¡Suscríbete al canal! ¿Qué se denomina? Resolvemos diversas situaciones calculando perímetros. Bien, la situación 1 es la siguiente. La familia de Esteban ha comprado un terreno en el campo para sembríos. La figura muestra una vista aérea de la superficie adquirida y las mediciones que se hicieron. Esteban desea acercar el terreno con malla de alambre. Dejando libre el espacio para la entrada que es de 5 metros. A partir de esto se formulan las siguientes preguntas. La primera, ¿cuántos metros lineales de malla se necesitarán para acercar el terreno? Y la segunda es, ¿cuántos rollos de malla se deben comprar y cuánto se va a pagar si cada rollo tiene 20 metros y cuesta 300 soles? Muy bien, esta es la forma del terreno que tiene Esteban. Esta forma es una forma irregular que si yo pudiese hacer una descomposición podría reconocer para encontrar los lados de una forma más rápida que primero acá hay un rectángulo y aquí hay un cuadrado. Que me permite poder trasladar los valores de los lados y hacerlo de forma más sencilla. Obteniendo lo siguiente, el cuadrado es de 20 lados y voy a reemplazar los valores. Este rectángulo, este lado es igual a este y hago la traslación de la medida del lado para poder completar. Y así poder responder la pregunta 1. Voy a hacer la sumatoria de los lados, o sea voy a hacer el cálculo del perímetro para obtener finalmente 160 metros. Nuevamente, te indico lo siguiente. Lo que podemos hacer es utilizar estos valores para completar estos segmentos. Esto mide 30, por lo tanto este también va a medir 30. Esta base de cuadrado mide 20, por lo tanto completaré todo este segmento con 20. Este lado mide 10, que es el mismo de aquí, y este del cuadrado mide 20, que paso aquí. Si yo hago la sumatoria de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, voy a obtener que el perímetro de esta figura es 160. Pero aquí me está indicando cuántos metros lineales va a necesitar para acercar, teniendo en cuenta que debe quedar un espacio abierto para el ingreso. Por lo tanto, 160 menos 5 es igual a 155 metros, que es el valor de la medida del cerco para el terreno. En el caso de la pregunta 2, nos pregunta cantidad de rollos. Yo considero el valor que ya he encontrado. Voy a necesitar 155 metros para poder acercar este terreno. Pero lo voy a dividir entre 20. ¿Por qué entre 20? Porque es la cantidad que viene o que tiene cada rollo, obteniendo 7,75. Yo debo tener en cuenta que si voy a la ferretería, nadie me va a entregar esta cantidad. Por lo tanto, yo compro rollos y aquí utilizo un redondeo superior a la unidad superior. En este caso, pediré 8 rollos. Si yo pido 8 rollos y cada rollo está a 300 soles, entonces tendré que pagar 2,400 soles, que sería la respuesta. Se compran 8 rollos y se gastará 2,400 soles. Pasando a la siguiente situación. Dice, la siguiente imagen representa una ventana de la casa de la familia de Esteban. Está compuesta por un cuadrado cuyo lado coincide con el diámetro del círculo. Nos piden calcular el perímetro de la figura formada. Me están pidiendo calcular el perímetro de esta figura. Todo alrededor. La sumatoria de todos los lados y de esta semicircunferencia. Entonces, yo si tuviese que hacer una descomposición en figuras geométricas, tendría esto, ¿no? Este es el cuadrado que mide 40 centímetros del lado y en la parte superior un arco que sería la longitud de una semicircunferencia. Obteniendo lo siguiente. La longitud de la ventana será 3 lados del cuadrado. Un lado, dos lados, tres lados. Esos tres lados van a ser 3 por 40 centímetros porque es la medida de cada lado. Más la longitud de la circunferencia. En este caso, yo estoy trabajando con el diámetro. Pero recuerda que la longitud de la circunferencia tiene dos formas para hacer su cálculo. Utilizando el radio y utilizando el diámetro. Yo en este caso estoy utilizando el diámetro. La fórmula es diámetro por pi. Pero estoy dividiéndolo entre dos porque estoy encontrando la semicircunferencia. Al realizar el cálculo, yo puedo decir que el perímetro de la ventana será de 182,2 centímetros. ¡Ojo! Recuerda que estamos encontrando o reemplazando el valor para pi de 3,14. ¿Y por qué lo dividimos entre dos? ¡Ah! Excelente. Porque estamos encontrando la semicircunferencia. No estoy encontrando toda. Solamente la parte superior. Por lo tanto, será la circunferencia entre dos que eso es semicircunferencia. Continuamos. Bien. Esta situación es muy interesante. Me ha permitido a mí explorar una herramienta nueva que está muy bien que conozcamos. Dice así. Mi vecino Abel saca a pasear a su perrito todos los días al parque municipal de Barranco cerca a su casa. Y cada día da dos vueltas al parque. Quiere decir que él, por donde llegue, va a completar dos vueltas. Pregunta, ¿cuántos metros como mínimo camina Abel para pasear a su mascota? Bien. Entonces, como ya conocemos un poquito más de las herramientas virtuales, Entonces, estoy utilizando aquí una herramienta que es el Google Map. Y me ha permitido, me ha permitido poder calcular la distancia, medir la distancia. Esta es la interacción que he tenido yo con el Google Map. Entonces, tú puedes buscar, así como lo he puesto acá, escribir parque municipal de Barranco. Y aparece esta gráfica, esta figura. Aquí está en forma satelital y aquí está en el mapa. Entonces, yo le hago clip, este derecho, y puedo colocar medir la distancia. Empiezo a colocar, como un GeoGebra, más o menos, y empiezo a colocar clic, 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 y se cierra y aparece en todas las medidas. Y acá aparece, aparece la superficie total. ¿Qué es una superficie? Recuerda que superficie es área. Y la distancia total vendría a ser un aproximado de el punto inicial hasta el punto final, una distancia de 300,11 metros. Que cuando tú trabajas en el ejercicio es con el dato que estamos trabajando. Me parece que cuando se ha trabajado y se nos ha dado este recurso, nos dice también 333,62, algo así. Quiere decir que no hay mucha variedad. Va a haber un aproximado, ¿no? Porque como no, quizá no hemos sido tan precisos al colocar, ahí hay una diferencia que no va a ser tan significativa. Bien, entonces yo te recomiendo que tú lo hagas, que tú lo pruebes, que tú lo experimentes, y que también utilices otros lugares que están cerca a nuestro alrededor. Como por ejemplo, la plaza de armas de Moquegua, la plaza de armas de Omate, y hasta el perímetro de tu casa podría ser, o de cualquier parque cerca de ellas. Es una herramienta muy interesante para utilizar. Bien, continuamos. Entonces, así es como se nos dio al inicio. Así es como se ha trabajado en la herramienta que se nos ha dado. Entonces, por eso es que se presenta alguna situación. Y yo estoy trabajando con la distancia que yo he encontrado. Para mí, aproximadamente, la distancia del parque es 333,11. Recuerda que Abel le da dos vueltas al parque, ¿no? Entonces, hace un recorrido de aproximadamente 666,22, que sería como mínimo, porque puede ser un poquito más, ¿no? En el caso de que él parta y que no regrese, ¿no? O sea, digamos que haga un paso único sobre esto. Y más o menos, caminaría como mínimo 666,22. Pueden variar, pero no va a ser tan significativo. Podría variar en un metro. Y eso está muy bien. Está muy bien. Continuamos. Bien, entonces, vamos a la situación 4. Mientras pasé a su mascota, Abel, observó un estanque hecho de tres cuartos de un círculo. ¿Qué quiere decir tres cuartos? Es justamente lo que está. Yo tengo acá el círculo y se ha considerado a tres cuartas partes. Y un cuadrado, como se muestra. ¿Cuál es el perímetro del estanque? Bien, yo aquí te estoy considerando los tres cuartos, para que tú lo puedas ver de una mejor manera. Hasta aquí sería la mitad, pero en este caso hay un cuarto más. Todo sumado serían tres cuartos. Ahora me pide cuál es el perímetro del estanque. Bien, el perímetro del estanque va a ser igual a lo que observamos aquí. Dos lados del cuadrado más tres cuartos. ¿Pero de quién en este caso? Como vamos a encontrar la longitud de la circunferencia, será tres cuartos de longitud de circunferencia. El lado es dos por cuatro, que sería ocho. Y haciendo los respectivos cálculos, hago el cálculo de la longitud de la circunferencia. Y lo multiplico por tres cuartos, porque eso es el valor que yo voy a obtener. Para finalmente decir que el perímetro del estanque es de 26,84 centímetros. Bien, estas son las actividades que se han desarrollado. Nuevamente, tú observa y trata de resolver una por una para que puedas desarrollarla con total tranquilidad. Cualquier duda que tengas, puedes canalizarla. Mediante el canal puedes escribir las preguntas que tengas. O si no, las puedes hacer directamente con tu tutor. Con tu tutor, muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima semana. Adiós.